No, no, pero calentemos un poquito, calentemos, calentemos. No quiero después que diga el chalar que está frío, no me gusta. ¿Cómo ve la pelota el chalar? Ese es el tema, ese. El problema es cómo la ve Batista. Bueno, la ve Batista. No traje los lentes, eh, quiero decir. Los lentes de contacto no me los puse hoy, así que estoy medio complicado. Se empiezan las excusas por el lado de la pareja visitante. No, tranquilo. Batista siempre visitante, ¿no? Hoy más visitante que nunca, obviamente. ¿Cómo está el tobillo, Cordeiro? Más o menos. ¿Cinco puntos? Cuatro, cuatro, dice, bueno. Lo vi jugar con Bill Ray Construcciones, eh. Flojito lo de Cordeiro, flojito. También lo de Bill Ray, que fueron ocho, ¿eh? ¿Cuánto eran que estaban en la cancha? Lo vi. Ocho eran. Estoy listo, eh. ¿Estás listo, Batista? Estoy listo, eh. ¿Y el chalar? Tomá. El chalar se pone en el... ¿Por qué hacemos? Porque basta de pollo, no quiero más pollo, me deben como una docena de pollo. Sí, todavía no vimos los pardas para la Cordeiro y tienen la declaración. ¿Qué, Cordeiro? Lo único que voy a decir es que los pollos todavía no los vimos. Ufa. Torda. 3, 8, 7, 4, 6, 5, NM9109. ¿De qué lado estás? Del lado de ganador, me imagino. Vamos. ¿Cómo te odian, Miral González? Mandé saludos a la gente de Metán que quiere jugar fútbol, tenis. Ah, sí, la gente. Estuvieron en Metán ustedes, ¿no? Sí, sí, nos decían que quieren jugar. Pero no con vos. Vos dicen que llegan a... Viste que vos petejas los puntos... Dicen que ahí son... Rápidos. ¿Por qué van a jugar entonces? Lo que quieran, no sé. A ver, el chalar. Pero que no sea como su amigo, el chalar que no sea como su amigo Perillo, ¿no? Que debe camiseta, debe cena, Perillo ya es como que ya está emancipado. Es como Batista, debe todo. Batista también, el chalar sea serio, diga, puedo pagar dos chupetines. Listo, dos chupetines. Ojo, ojo con lo que apuestara. ¿Qué jugamos? Lo que quieras. Pero usted no escucha. Lo que quieras, lo que quieras. Hagamos una cosa. Sí. Un asado en el quincho suyo. Listo. Si perdemos nosotros, lo pagamos nosotros y lo invitamos a Juan Perillo para que coma con el chalar de lasas. ¿Estamos? Si no, la carne la pueden ustedes. Bueno, ya estoy complicado con dos asados. Pero bueno, dale, dale. No hay problema. No hay problema, listo. Arranca el partido entonces por el saque. Vidal González y Cordeiro contra el chalar. Y Batista, el cabezazo de Batista recibe. Vidal González, Cordeiro, Vidal, que la toca. Complica un poco el chalar. Se puede hacer de todo. Ojo, eso es mío. Un chelito esto. Otra vez, Batista, el chalar. Y el saque queda para el local. Sacamos. Empieza. Prenemos la cuenta en cero. Empezamos. Por favor, Batista, le vamos a molestar, ¿no? Pero si le pasé bien la pelota. No, 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 tranquilo. Siempre lo mismo. Cordeiro, no te han pedido tu música, ¿eh? Vamos. Vamos. Tenemos el saque. Saque dado, ¿no? Saca a Vidal, Batista, que lo vamos a chalar. Pega primero acá. Entonces. No, no, no. Puede, no sabía. Puede, no sabía el chalar. Vuelve. Tiene que pegar primero. Ahí. Sí puede pegar en mi cancha y pasar, o en tu cancha y pasar. Puedes pegarle, voy a casi, pan, pasa. Es fútbol padre. Exactamente. Este es fútbol padre. Saca a Vidal González. Súper dado el saque. Oh, perdón. La toca a Echalar. Cordeiro, Vidal González, Echalar. Batista, que se aplica, pero la pasa a Echalar. Menos mal que está con Echalar, ¿eh? Usted, Batista, resuelve todo. Cordeiro, la línea. Sigue. Batista, bien, Batista. Bien, Batista. Bien, Batista. Perdón, perdón, perdón. Pienso el punto, entonces. Te echó. Empieza a caminar un poco. Esto me dio poquito. Parte Batista. Es medio poquito. Toma, Cordeiro. No, no, no. Uy, perdón, perdón. Tiene un ojo, tiene un ojo, tiene un ojo, perdón. Dos a cero. Saca Echalar. Tira, Cordeiro. Vidal González. Con la cresta. Pasa Cordeiro. Batista con la nariz. No, porque se va a pinchar. Va Vidal González. Echalar. Cordeiro. Vidal. Para, para, para. No, 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 no. No vale, no vale. ¿Qué pasa? Te estoy ayudando. Mira, ganaste el punto. No me vengas. Quiere para acá. Ah, perdón, perdón. Vidal, Matista, pero. Mirá vos. Son dos toques mínimos. Cuatro, uno, eh. Uno, tres. Uno, tres. Saca Vidal González con la zurda. Adentro Batista con la zurda. Y el muslo de Echalar. Cordeiro. Sigue, sigue. Sigue. Batista. Muy bien. Con la cabeza. No tiene nada arriba de esa cabeza, ¿no? Otra vez Echalar. Al medio. Cordeiro. Vidal. Cordeiro. Echalar. Batista, define. Dos, cuatro. Con el pechito de Echalar. Cordeiro, a ver qué va a hacer Vidal. Lo complica Batista, no lo resuelve muy bien. Mucha felicidad. Otra vez. Vamos. Vidal González no está teniendo un buen partido. ¿Qué pasa, Carlitos? Dos, cuatro, dos, cuatro. No, ¿qué dos, cuatro? Cuatro. Ah, cuatro, uno. Cuatro, uno. O sea, robar. La zurda de Echalar. Cordeiro recibe a Vidal González que está afuera del partido totalmente. Sí, señor. Sí, señor. Muy buen cabezazo de Echalar. No, buenísimo, buenísimo. Quedá tranquilo. Yo la vi buena, ¿eh? Pará, pará. Fue buenísima. No, no, vamos a vuelta, vamos a vuelta. No, 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 no. Vamos a vuelta. No, no, no. Esto es desplazado. No, no, no. No, vamos a vuelta, vamos a vuelta. No, no. Es dudosa, es dudosa. Yo soy el árbitro. Pero ahí es dudosa. A ver, yo voy a ver. No, buenísimo. Puede ser la marca ahí, buenísimo. No, no, no. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, ahí lo decimos, vamos a discutir toda la noche. Vuelta, vuelta. Dale, vuelta. Vuelta, no. Vuelta, me dice Vita Forkore. ¡Ves buena! Qué barro. Uno, cuatro. Así es siempre. Digo la verdad. Así es siempre. Listo. Listo. Le damos el punto, Cordero. Listo. Uno, cinco. Sí, señor. Cinco. Tengo un claro ejemplo de los pésimos arbitrajes del salteño, Carlos Vidal González. Sí, sí, lo toco, lo toco, lo toco. La rosa con el pelo, la rosa con el pelo, sigue. Sí, la rosa, un buen perro, viste que quieren cobrar todo. Echalar, la tira adentro, Vidal, Cordero, Vidal, adentro. Buena, buena, perdón, Cordero, yo soy. Echalar, el tira a la descendente, Vidal González, Echalar, Matista que define. Casi se mata, pero sigue. Otra vez, Cordero. Ahí, 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 que mata. Vidal sigue, 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 sigue. Vale, vale, señor. Matista, Vidal González, Cordero, Vidal un poco de mano. Vamos, vamos, vamos. Despertó Vidal González, señores, dos, cinco, saca a Carlitos. Esos puntos nos gustan a nosotros. Fantasía, show. Lo bueno es que se sacó los lentos y ya me da ganas de pegarle. Batista, Echalar, Vidal González, otra vez el pechito, Batista está atento. Ay, qué lástima. Ay, no, vale, vale, acá. No, 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 espere, espere. No, no, no. Echalar hizo lo mismo. No, no. Echalar hizo lo mismo. Ah, claro, cuando lo hace, le vale. Espere, hijo. Vuelve. Vuelve. Cinco, tres. La gente está viendo todo en casa. Le pueden decir que tampoco soy yo. No amenace al periodismo, Cordero, por favor. Cinco, tres. Va a tener un enemigo bastante grande. Ojo. Vidal, Cordero, que me amenazó, lo quiero decir públicamente. Vidal González, digo, Batista, bueno, es lo mismo. Vidal González, Echalar, Batista, pasa la pelota. Cordero, Vidal González. Eh, Batista está jugando el partido de su vida, quiero decir. Toma, Cordero, toma, toma, toma. Batista, otra vez Vidal González con su clásica jugada. La leen muy bien ya los compañeros, los rivales. Batista, Echalar, Batista define. Muy bien, Batista, impresionante. Otra vez Vidal González, Echalar. Qué partido, señoras y señores, buena pelota de Batista que está jugando para ser el conductor. ¡Dale, dale, dale! Muy bien, Echalar. ¡Sí! ¡Vamos! El cambio de cabeza de Echalar complicó a todo el equipo local. ¿Cómo es? ¿6-3? 6-3. 6-3. Gana la visita. Saque Batista. 6-3. 3-8-7, no puede decir ahora, ¿no? No, te canso, te canso. Quiere enfriar un poco el partido, Batista, no lo deja Vidal. ¡Vamos! Al cordeiro. Yo, yo, yo. Cordeiro, yo soy yo. Deligra. Vamos, vamos, vamos. Deligra. Enséñame vos que yo soy mío. Lo bueno es que yo también voy a comer el asado. Así que el que gane, el que gane, el que come el asado. Muy bien, Vidal González. Haciendo uso de la parte del pádel de la cancha, el show de goles. ¡Vamos! ¡Ay, vale! ¡Besazo! ¿Qué fue, Che? Malísima, buenísima. ¿Qué fue? Muy buena, 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 buena. Vamos. No, buena, buena, pica en la línea. 4-7. Vidal González, Vidal González, otra Vidal González. Cordeiro, para Vidal González, para Echalar, para Vidal González. Cordeiro, el mini Vidal González. ¡Vamos! Se confió con él, Batista. 7-5, eh. Y se acerca, se acerca peligrosamente el equipo local. Otra vez Vidal González, Batista y sus problemas con la derecha. Otra vez Vidal González. ¡Eh, eh, eh! Mira Echalar, se conficó, Batista quiere romper todo. Estábamos 3-7, ahora estamos 6-7. ¿No es 5-7? 6-7. 6-7, 6-7. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo. Mientras, ¿cómo está Batista? 3-8-7-4-6-5-9-9-9-9, pueden mandar mensaje todavía, eh. 3-8-7-4-6-5-9-9-9-9. Un poco de oxígeno acá para la cancha 1, por favor. Saca Vidal González, recibe el mini Vidal González. Echalar. Otra vez Carlos. Cordeiro, Carlos con la jorobita. ¡Vamos esa jorobita, vamos! El partido, show de goles. El matador hace el festejo de Marcelo Salas Melinao. Batista, que la levanta con la derecha, no lo puedo creer. Batista, otra vez con la cabeza. Cordeiro, Vidal González, fantasía. Batista, Echalar, no puede definir. Benjamín, Echalar. Batista con el pecho. ¿Por qué hace esa cara? No sé. Batista, otra vez Echalar, la descendente. ¡Sí, señor! ¡Muy bien, Echalar! ¡Muy bien, Echalar! ¡Muy bien, Echalar! Muy bien, Echalar, fantasía. El jugador. Antoniano, vamos. Vamos, Batista, en el saque. Nada de malas palabras, eh, por favor. Vidal González, Cordeiro, define Vidal. ¡Eh, eh, eh! Sigue, sigue, sigue. ¡Bien! ¡Ah, qué gracia! Se pasó de revolver. ¡Qué gracia! 8 a 8, partidazo. A ver, espera. Reunión, reunión de equipo. Escuchemos, escuchemos. Tirás a la derecha a Batista, Dino. Que no tiene. Batista. Echalar, Cordeiro. Vidal González, Cordeiro. Echalar, que levanta. Batista, que la pasa. ¡Ven, ven, ven! Otra vez, Carlos Vidal González. ¡Pase! Echalar para Batista. Batista, que busca. La devolución, muy bien. Echalar, lo complica con el cabeza. ¡Ah, eh, eh! Sigue, sigue, sigue. Bien, Batista. La pasa Echalar. Muy bien. Haciendo uso y desuso de la cancha, Batista. Otra vez, Vidal González. Batista, que lo quiere matar. Se recupera a Carlitos. Carlitos, que la pasa. Batista, que, bueno, como puede. Ahora sí, vení. Por favor, vení. Intenta con la jugada. Cordeiro. Vidal González. Va a Echalar. Batista, Echalar, que define cabeza. Para el medio. Bien salvado por Cordeiro. Bien, Vidal González. ¡Eh, eh! Echalar. Ninguna chilena, muchachos. No. Vamos, Cordeiro. Vidal González. ¡Ay, no! ¡Vamos! No se puede. No vale morir. No se puede. Sí, sí, no vale el aire. Le dije que no vale el aire. Vamos. No puedo hacer nada. 9-8. ¡Eh, eh! Final, 9-8, ¿eh? Vamos. 9-8, match point, show de goles. Impensado, ¿eh? Ay, por ejemplo, voy a la ruina. Eh, que se vaya yendo a lo de Vitefana. Bueno, eh. Ex-Auto, Carlos Díaz González. Ya no. Ah, perdón. Porque con esto terminamos. Los ganadores de las entradas para el boxeo y para Vita de Folclores, y de las pizzas, pizza.com, de los sanguchitos, de los pasajes en el Facebook. Entre las show de goles, ahí están ganadores. Vamos. Bien, Vidal González, que ya no es del pibe que cree ser. La saca. Último punto. Recibe Batista. El chalar. Batista que lo quiere matar. Bien puesta. Cordeiro. Vidal González. Verán, el chalar. Batista. Cordeiro. Vidal González. La dejamos seguir, ¿eh? Para que vean. El chalar que mata. Recibe bien, Cordeiro. La pasa, Vidal González. Levanta, el chalar. Otra vez, Batista. Vidal González. Cordeiro. Vidal González. Y la pasa. Va Batista para definir. Se equivoca. Vamos. Victoria, otra vez. El show de goles. Otra apuesta ganada por la pareja local. Batista. Anda a jugar a loto, por favor. Porque si no, ¿cómo vas a pagar? Podemos partir. Somos 10 para el asado. Esa es producción. Somos 10 para el asado. Porque el material... Porque la cueva...